Hola a todos, soy el Dr. Veller. Este video es sobre el reporte de más de 40 autopsias que se realizaron en pacientes que fallecieron por COVID-19. Primero de todo, quiero decirle mis pésames a las familias, a los familiares de las personas que fallecieron de COVID-19. En las últimas 3 semanas, en el lugar donde trabajo, vi 168 pacientes con COVID grave, de los cuales la mayoría se encuentra en unidad de terapia intensiva. 16 pacientes estaban en hemodiálisis porque el riñón no le funcionaba y todos los días les puedo decir que vemos fallecer tristemente a varios pacientes afectados por esta patología. Entonces, mi más sincero pésame es para los familiares. ¿Por qué les hago este video? Bueno, al hacer un video sobre las autopsias me permite educarme a mí mismo y también transmitir ese conocimiento que estudié y revisé en toda la biografía, que como siempre se los dejo en la descripción de este video. Gracias a las autopsias, o sea, a los estudios que se hacen post mortem en estos pacientes, se puede entender mucho mejor la causa de muerte. Nosotros en la unidad de terapia intensiva vemos que los pacientes colapsan súbitamente y muchas veces de una hora para la otra ellos fallecen y muchas veces no encontramos la explicación. Ahora, con las autopsias nosotros pudimos entender finalmente de qué se mueren estos pacientes. Ya les adelanto que las autopsias revelaron que la mayoría de ellos y con la mayoría me refiero realmente a la gran mayoría se mueren por eventos tromboembólicos, o sea, coágulos que se forman en alguna parte del organismo y se dirigen hacia el pulmón. Fenómenos de tromboembolismo de pulmón y esto es causado por daño vascular difuso, daño en los vasos sanguíneos. Esto ocurre en todo el cuerpo. La COVID es una enfermedad multisistémica. Esto nosotros lo entendemos gracias a los exámenes tanto macroscópicos como microscópicos que les voy a explicar a continuación de las piezas quirúrgicas de los pacientes que fallecieron por COVID-19. Hasta la fecha de publicación de este video se reportaron más de 120 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, con más de 2.700.000 muertes. Fíjense, muchos de nosotros nos vamos a infectar por este virus. El 40% de los que se infecten con el SARS-CoV-2 van a desarrollar una infección que se llama asintomática. O sea, el individuo va a estar infectado, pero clínicamente no va a tener signos ni síntomas, o sea, no va a estar afectado clínicamente. Importante recordar que estos pacientes asintomáticos transmiten la enfermedad. Incluso si se les hace una radiografía de tórax, muchos de los pacientes que no presentan síntomas tienen algún tipo, algún grado de lesión pulmonar subclínica, o sea que no se manifiesta clínicamente. Pero bien, esto es tema de otro video. El resto de los pacientes van a desarrollar la enfermedad que es la COVID-19, de la cual el 80% va a desarrollar una enfermedad leve, leve a moderada. Depende de donde ustedes lean. El 15% va a desarrollar un cuadro de neumonía grave. Esta neumonía grave se caracteriza por falta de aire o hipoxemia, o sea, bajos niveles de oxígeno en sangre. Y esto lo vemos cuando nos ponemos el oxímetro en la punta de nuestros dedos. Por eso es tan importante que si tenés COVID-19, por más que sea un caso leve, adquieras un oxímetro para tenerlo en casa y te monitorices la oxigenación por lo menos dos veces por día. Tu médico te va a preguntar si estás siendo acompañado mediante telemedicina, por ejemplo. Es un parámetro muy importante para nosotros. Ahora, el 5% de los casos va a desarrollar una enfermedad que llamamos de crítica, que se caracteriza por un daño que va más allá del pulmón. O sea, una enfermedad multisistémica. El 3% de los pacientes, del 1 al 3% van a fallecer. Ahora, ¿de qué fallecen estos pacientes? Como les dije anteriormente, la mayoría lo hace por fenómenos tromboembólicos. Otros los hacen por hipoxemia refractaria. O sea, no se puede levantar los niveles de oxígeno en sangre pese a que se lo está ventilando. Estos pacientes tienen una ventilación mecánica muy difícil. Ya se los voy a explicar por qué en los datos de las autopsias. Nosotros sabemos previamente por la fisiopatología que el virus ingresa por la vía aérea y se dirige hacia nuestro pulmón y en el pulmón causa un cuadro de neumonía. Que como les dije, en algunos pacientes la neumonía es grave. Si nosotros ampliamos un poco más una parte del pulmón, vamos a ver la unidad funcional que sería el alvéolo. El alvéolo es donde se produce el intercambio gaseoso en estos sacos que funcionan realmente como unos sacos. El oxígeno que está acá tiene que pasar hacia los vasos sanguíneos a través de la membrana alvéolo capilar. Recuerden que la membrana alvéolo capilar estaba formado por el epitelio alveolar, los neumocitos tipo 1, tipo 2. En el epitelio también se encontrarán los macrófagos alveolares que nos están protegiendo de los agentes externos. Además del epitelio alveolar está el espacio interticial, que se los pongo acá, que se encuentra entre el alvéolo y los capilares. Y además de el epitelio alveolar y el espacio interticial, la membrana hemato alveolar estaba formada por el epitelio de los capilares que se los represente acá en rojo. Entonces este es el trayecto que el oxígeno tiene que pasar. Cuando tenemos una infección por SARS-CoV-2 se desencaena una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria produce que haya un extravasamiento de líquido importante de los vasos sanguíneos hasta el incerticio y también dentro de los propios alvéolos se llenan de líquido, se llenan de material inflamatorio. Por eso al oxígeno le cuesta tanto pasar. Pero además de esto, la reacción inflamatoria cuando es muy excesiva provoca un daño en la microcirculación y además del daño provocado por la inflamación, es el propio virus que también infecta a las células de los vasos sanguíneos, causando injuria endotelial, injuria de los vasos sanguíneos, un daño endotelial difuso que inicialmente se produce en el pulmón y que después cuando el virus logra pasar a la sangre y se produce lo que nosotros llamamos de viremia, o sea virus en la sangre, el virus se disemina al resto de los órganos, como por ejemplo, y se los pongo acá. Sistema nervioso central, muchas veces causando encefalitis muy grave, hemorragias en el sistema nervioso central, riñón causando insuficiencia renal aguda, yo que trabajo como nefrólogo, es muy frecuente, sea el hospital que sea, que me llamen mucho para dializar a estos pacientes porque paran de orinar. Hígado causando cuadros de hepatitis, colestasis con aumento de la bilirruina, aumento de las enzimas hepáticas, médula ósea causando una depresión de las células que producen los glóbulos rojos, causando cuadros de anemia importante, en el vaso causando atrofia de la pulpa blanca en donde están las células inflamatorias, los linfocitos, por ejemplo, corazón causando cuadros de miocarditis. O sea, el daño no es solamente pulmonar en los pacientes críticos, el daño es multisistémico y esto se produce por una mezcla de daño viral directo y de daño causado por la tormenta de citoquinas. Ahora, ¿cómo yo sé que el virus causa daño o que la tormenta de citoquinas causa daño? Justamente por las autopsias. Ahora, de todos los órganos que se ven afectados, como ya les dije anteriormente, ¿de qué se mueren estos pacientes? La mayoría lo hacen por fenómenos tromboembólicos. Muchas veces nosotros tenemos, si nosotros vemos acá por ejemplo la arteria pulmonar, vamos a hacer de cuenta que acá está el corazón, ¿sí? Y acá está la arteria pulmonar. Se desprende un coágulo, generalmente, de las venas de los miembros inferiores. Las autopsias mostraron que los trombos se originan de manera bilateral, bilateral una cosa que es increíble, ¿sí? En los vasos ilíacos o vasos femorales. De ahí se desprenden y van a parar al pulmón y se produce el famoso tromboembolismo de pulmón masivo. El trombo se prende como si fuera un caballo. Justamente se lo dice, trombo a caballo en las arterias pulmonares, causando un cuadro de insuficiencia cardíaca grave, con colapso cardiovascular y muerte. Eso ocurre en muchos casos. Las autopsias mostraron que el tromboembolismo de pulmón ocurre 40 a 60 por ciento de los casos de los pacientes que fallecieron. Muchas veces el cuadro de tromboembolismo de pulmón no es un cuadro macroscópico, o sea, no se lo puede ver a simple vista. Se producen fenómenos de microtrombosis, microtrombos que ocluyen las pequeñas arterias, causando un cuadro de lo que nosotros llamamos de inmunotrombosis. La respuesta inflamatoria daña los vasos sanguíneos, activa la cascada la coagulación, tanto en el pulmón como en los otros órganos. En el riñón, por ejemplo, se producen microtrombos en la circulación renal, causando injuria renal aguda también. Esto también se ve en el hígado, en el sistema nervioso y en los otros órganos también en el corazón, por ejemplo. Y les digo más como introducción, incluso las autopsias mostraron que algunos pacientes de sexo masculino, por ejemplo, tenían trombos acá, trombo en el plexo venoso prostático. O sea, la COVID-19 produce un cuadro de un cuadro pro trombótico muy importante. Favorece la formación de trombos. Gracias a las autopsias nosotros entendemos ahora por qué es tan importante en algunos casos anticoagular al paciente o como mínimo usar heparina de manera profiláctica. También nosotros entendimos la importancia de usar corticoides en los pacientes más graves que tienen hipoxemia, que necesitan oxígeno terapia para frenar esta inflamación. Las autopsias también nos enseñaron que los casos de sobreinfección bacteriana o fúngica ocurren en estos pacientes graves, pero ocurren en pocos casos o en la minoría de los pacientes. Se reportaron aproximadamente entre 8 y 10 por ciento de los pacientes que fallecieron, por lo menos las autopsias que fueron reportadas, casos de infección bacteriana secundaria o por ejemplo de aspergilosis invasiva, que es una infección causada por un hongo. Entonces lo que mata al paciente con COVID-19 no son las sobreinfecciones bacterianas. Es la propia respuesta inflamatoria, causando daño vascular difuso y fenómenos de inmunotrombosis. Bien, todo eso como introducción y discúlpenme si me fui un poco por las ramas, pero a mí me encanta hablar de fisiopatología. Ahora, un poco de generalidad sobre las autopsias en la pandemia. Mucha gente cree y afirma que no está autorizado realizar autopsias en la pandemia y que no existen autopsias. Bueno, esto es un concepto falso. Es por eso también que les hago este video para romper un poco con esos mitos. Si bien existen muchas tecnologías actualmente, las autopsias continúan siendo el gol standard, o sea, el estándar de oro para hacer el diagnóstico post mortem de la causa de muerte. Ahora, qué es lo que ocurre? Cómo estamos trabajando con una enfermedad potencialmente transmisible y mortal? Es obvio que las autopsias se limita un poco. Por qué? Porque no todos los hospitales tienen la estructura y están preparados para trabajar con el nivel de bioseguridad que la COVID-19 demanda. Los hospitales que hacen autopsias y ya les quiero aclarar entre paréntesis que los reportes de más de 40 autopsias que les dejo en la bibliografía se reportaron, por ejemplo, en Italia más de 30 y más de 30 casos. En Brasil, más de 10 casos. En Alemania, más de 12 casos. En Londres, también se reportaron y en muchos otros países se vienen realizando autopsias. Ahora, cuando se realizan las autopsias, se toman todas las medidas de bioseguridad de nivel 3. Qué quiere decir esto? Un cuarto específico para realizar estas autopsias con personal técnico limitado, o sea, con pocos profesionales, lo justo y necesario, digamos. Obviamente con equipo de protección individual y con esto se incluyen las máscaras N95. El cuarto tiene que tener un control del flujo de aire, entre muchas otras cuestiones técnicas. Cuál es la importancia de realizar biopsias en la pandemia? Bueno, como les dije anteriormente, la COVID-19 es un cuadro multisistémico. Las autopsias ayudan a definir la extensión de la patología. Ahora nosotros entendemos por qué el paciente se muere tanto y de todos los órganos que se ven afectados. Cuál de ellos es el que se ve más afectado? Obviamente, el pulmón. Sabemos que todos estos órganos tienen en común una cosa que es el daño vascular difuso, el daño en los vasos sanguíneos, fenómenos de vasculitis causado tanto por el virus. Recuerden que en las células endoteliales existe el receptor EK2 mediante el cual el virus infecta la célula. Pero además de esto, es la propia respuesta inflamatoria y la tormenta de citoquina que daña los vasos sanguíneos. Obviamente, como ya les dije anteriormente, las autopsias ayudan a definir el diagnóstico post mortem, ayudan a entender la fisiopatología. Nosotros miramos directamente la pieza macroscópica y vemos o hay un trombo, un trombo a caballo. El paciente se murió de esto. Y ayudan a definir los tratamientos, entendiendo cuáles son los fenómenos fisiopatológicos que llevan a cierta manifestación clínica. Nosotros podemos, digamos, interponernos en el medio del camino con algún tratamiento. Por ejemplo, anticoagulantes y corticoides. ¿Cuáles son los tipos de autopsias que se realizan en general, no solamente en la COVID 19? Bueno, existe la autopsia en la cual se extrae el órgano completo, la pieza quirúrgica completa. Por ejemplo, ambos pulmones o fragmentos del órgano en cuestión. Por ejemplo, en Brasil hay reporte de aproximadamente 10 casos de autopsias mínimamente invasivas. ¿Cómo se realiza? Una biopsia guiada por ultrasonografía. ¿Y cómo se realiza? Por ejemplo, el profesional que va a realizar el procedimiento con el aparato de ultrasonografía localiza cuál es el área más afectada, por ejemplo, del pulmón, de los testículos, del corazón, del vaso, del hígado, de los ganglios linfáticos o donde quiera extraer el material y con una aguja especial punción al órgano y extrae un pedazo del tejido. Biopsia mínimamente invasiva para extraer fragmentos. Esto ayuda mucho a limitar la exposición del personal de la salud. Obviamente no es lo mismo ver fragmentos que ver órganos completos. Ahora, ¿qué tipo de examen se realiza en la pieza quirúrgica o en el fragmento? Bueno, por un lado, nosotros vamos a ver las características macroscópicas de la pieza quirúrgica, o sea, lo que está ante la vista del ojo humano, sin necesitar de microscopio. Además del examen macroscópico, donde nosotros vemos las características del órgano, cómo están los bordes, cómo está el volumen, cuánto está el peso, cuál es la consistencia. Nosotros vamos a ver también las características microscópicas, o sea, los hallazgos tanto al microscopio óptico como al microscopio electrónico. Dentro del examen microscópico, nosotros vamos a ver, vamos a hacer el estudio histopatológico, o sea, del tejido por medio de varias tensiones, por ejemplo, hematoxilina y osina, PAS, tricrómico de mazón, tensión de plata, inmuno histoquímica, etcétera. Y también vamos a ver, vamos a realizar estudios virológicos. Vamos a tratar de ver si en esos órganos se encuentra presente el virus. ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo se detecta el virus? Bueno, se lo puede ver directamente mediante microscopía electrónica o se puede ver fragmentos de su material genético por técnicas de hibridación in situ del RNA del virus, por técnica de transcripción reversa y reacción en cadena de la polimerasa o mediante técnicas de inmuno histoquímica. Por ejemplo, se introducen anticuerpos que se dirigen contra algún antígeno, una proteína viral y después se ve esos anticuerpos por medio de tensiones especiales bajo el microscopio óptico. Y si ustedes me preguntan a dónde se detectó, a dónde se vio el virus? Bueno, se vio en varios órganos según estos reportes. Por ejemplo, en los neumocitos tipo 2, que son las células del epitelio de los alvéolos, se vio el efecto citopático del virus. O sea, cómo quedan estas células. Ya se los voy a contar a continuación. Se lo vio también en células del riñón, del epitelio tubular o de los glomérulos, en los podocitos. Se vio también en el sistema nervioso central. Se vio algunas inclusiones virales también en el corazón y en diferentes otros órganos también. Ahora, a continuación les voy a hacer un resumen de los hallazgos tanto macroscópicos como microscópicos de los órganos más afectados por este virus. Fíjense qué interesante. Veamos entonces los hallazgos más importantes. Solo un resumen. El resto de ustedes lo pueden leer tranquilamente en toda la biografía. Los cambios macroscópicos que se encuentran en el árbol respiratorio y en el pulmón. Fíjense. Tracheo, bronquitis y úlceras aftosas a lo largo de la vía aérea. Principalmente en la trachea y los bronquios. Importante, estos hallazgos no fueron secundarios ni a la intubación ni a sobre infección bacteriana. Aparentemente es un daño provocado por el mismo virus. Además de esto, el propio pulmón está con aumento del tamaño más firme y demasiado. Al corte se ve áreas de consolidación con los septos engrosados, áreas de edema. Obviamente mucho edema líquido, derrame pleural líquido en las pleuras. Imagínense que según nuestros grandes maestros de la anatomía, Testut y la Tarjet, los pulmones, el peso absoluto oscila entre 900 gramos y 1 kilo 200. Otros libros dicen un poco menos. Otros libros dicen un poco más. Ahora los pacientes con COVID 19 que fallecieron, el peso del pulmón se reportó hasta 3 kilos y 400 gramos. Fíjense, muy pesado por la cantidad de líquido y edema. Otra cosa que se reportó, como ya les dije anteriormente, la causa directa de la muerte. 40, 60 por ciento de los casos estos pacientes tenían trombosis pulmonar, áreas de trombosis, áreas de infartos pulmonares. ¿De dónde venían estos trombos? Generalmente los miembros inferiores. Trombosis venosa profunda, 60, 50, 60 por ciento de los casos. La trombosis pulmonar más frecuente es la trombosis subsegmental, o sea, de algunos segmentos del pulmón solamente y no esta trombosis masiva. Pero la trombosis masiva se reportó también en un porcentaje importante de casos. La característica, el tacto de la superficie del pulmón es friable y mi maestro de la patología, cuando realizamos las autopsias, me enseñó lo que era la característica friable. Él me dijo y yo nunca me voy a olvidar de esto. Imagínense como una bola de arroz que está apretada, está compactada. Cuando ustedes le pasan la mano por encima y ustedes le frotan a esa bola de arroz, los arroces se desprenden. Bueno, eso es la característica friable. Lo mismo le pasa al pulmón en las áreas que están con consolidación, que están inflamadas. Imagínense la gravedad de la patología. O sea, se degranula fácilmente. Ahora, a nivel microscópico, ¿qué se reportó? Como hallazgo casi universal, daño alveolar difuso y fenómenos de microtrombosis. Es por eso que es tan difícil ventilar a estos pacientes. Macroscópicamente el pulmón está lleno de líquido y esto se confirma microscópicamente junto con el daño alveolar difuso y los microtrombos. Es una insuficiencia respiratoria muy grave que se produce a nivel bilateral y en una gran extensión del pulmón. El daño alveolar difuso causado por la formación de membranas y alina en los alvéolos, edema esterticial importante. Recuerden el nombre del virus SARS-CoV-2, el virus que causa el síndrome de distrés respiratorio agudo. Daño en los neumocitos de tipo 2. Los neumocitos de tipo 2 estaban atípicos en las autopsias. Aumento de tamaño, formas aberrantes, aumento del tamaño de los núcleos, núcleo los prominentes. Ese es el famoso efecto citopático viral. ¿Por qué? Porque con la microscopía electrónica se vio partículas del SARS-CoV-2 en los neumocitos tipo 2, causando este efecto citopático. Infartos pulmonares hemorrágicos. Y una característica importante, la infección secundaria por bacterias o por hongos se reportó en las autopsias en aproximadamente el 8% de los casos. Es un dato bastante importante para tener en cuenta. Acá se reportó, por ejemplo, aspergilosis pulmonar junto con aspergilosis invasiva en otros órganos. En el corazón, un órgano también bastante afectado en los pacientes con COVID grave y crítico. Macroscópicamente, el corazón está aumentado de tamaño, aumento del peso. Está dilatado tanto las aurículas como los ventrículos, probablemente causado por la hipertensión pulmonar y también por los fenómenos de necrosis, inflamación, áreas de hemorragia y trombosis y daño microvascular que se observa microscópicamente en el corazón. Recuerden que el daño microvascular es difuso. Es algo que es universal en todos los órganos. Además, macroscópicamente se observó petequias, áreas de hemorragia, que esto se confirmó microscópicamente. Pericarditis, inflamación del pericardio. Los pacientes tienen un cuadro de insuficiencia cardíaca y colapso vascular muy importante por una mezcla de hipertensión pulmonar, trombosis pulmonar, miocarditis. Si bien algunos artículos dudan que haya una verdadera miocarditis, otros artículos lo afirman. Esto todavía está en debate en la comunidad científica. Entendiendo esto que está acá, nosotros podemos entender en la fisiopatología por qué es tan importante y tan grave que los pacientes tengan, por ejemplo, aumento de las troponinas. Los pacientes con aumento de las troponinas se mueren más, aumenta la mortalidad. Y es justamente por esto, por el daño y la necrosis que hay en los miocitos. Esto no es infarto por una isquemia, por una placa de ateroma que se rompió. Esto es causado por el virus y por la inflamación. Recuerden que en los miocitos existe la EK2, que es donde el virus ingresa y también daña a los miocitos. Otro órgano que se afecta en el 30-40% de los casos y esto coincide con las interconsultas que tenemos los nefrólogos al hospital a donde nosotros trabajemos. 30-40% de los pacientes internados están siendo acompañados por el nefrólogo y muchos de ellos están en diálisis. ¿Por qué? Porque en el riñón, en el epitelio tubular y también en las células del glomérulo, existe EK2, que es por donde el virus ingresa. Entonces, macroscópicamente el riñón está disminuido de tamaño. Microscópicamente, ¿qué se observa? Muchos pacientes tienen proteinuria. Fíjense, les voy a poner acá. Los pacientes que tienen aumento de la creatinina o tienen hematuria, o sea, sangre en la orina, ya sea microscópica o macroscópica, o que tienen proteinuria, aumenta la mortalidad. ¿Y por qué? Porque el virus también daña el riñón. Microscópicamente se puede observar glomérulo, esclerosis segmentaria y focal, yes, incluso se reportó yes, colapsante en estos pacientes. Áreas de nefriti intersticial, tubulo intersticial causado por células inflamatorias, linfocitos, macrófagos. Necrosis tubular aguda. El virus aparentemente, según los reportes de las autopsias, infecta las células tubulares y produce daño también allí, causando necrosis tubular aguda. Fenómenos de microtrombosis, microangiopatía trombótica. Se está reportando cada vez más áreas de émbolos y de trombosis intraglomerular, por ejemplo. Al microscopio electrónico que se observó, partículas virales en el epitelio tubular y en los podocitos. Les voy a borrar esto acá y les voy a poner los otros órganos que también se reportaron en las autopsias. Fíjense otros reportes. En hígado, por ejemplo, se ve congestión, hemorragias, áreas de necrosis. Es por eso que en el laboratorio los pacientes tienen un aumento de la TGO, TGP, las enzimas hepáticas o AST y ALT, como se la llama actualmente. Esto no se sabe si es por un daño directo del virus o por fenómenos inmunológicos. En el vaso, atrofia de la pulpa blanca, que es donde están los linfocitos. Microscópicamente se ve depresión de los linfocitos. El paciente cursa con linfopenia, con disminución de los linfocitos. Estos pacientes se mueren más. En la médula ósea hay un aumento de los adipositos. Se reemplaza el material de la médula ósea en donde están las células precursoras hematopoyéticas, aquellas que van a las células madre que van a producir, por ejemplo, los glóbulos rojos. Se atrofian, desaparecen y se reemplaza por adipositos. Estos pacientes tienen muchas anemia, por ejemplo. Se cree que la médula ósea es uno de los reservorios del virus, según estos reportes de autopsias. En el cerebro, fenómenos de microtrombosis, microinfartos, áreas de hemorragias. Incluso se vio al microscopio electrónico partículas virales en las células endoteliales del cerebro y también en algunas células del sistema nervioso central en el lóbulo frontal, por ejemplo. En los testículos, necrosis, injuria vascular. En el músculo esquelético, por ejemplo, áreas de miocitis, áreas de necrosis. Por eso el paciente tiene dolor muscular tan importante como si tuviera dengue, pero no es dengue, es COVID. Por eso el paciente tiene aumento, por ejemplo, en las enzimas, como por ejemplo la CPK, que muestra necrosis de la musculatura esquelética. Entonces, fíjense, los reportes de autopsias ayudaron a entender muchísimo de los hallazgos, tanto clínicos como laboratoriales. Ayudaron a entender por qué los pacientes que tienen un aumento de los dedímeros se mueren más. ¿Por qué? Porque están teniendo fenómenos de inmunotrombosis. Porque el paciente tiene aumento de la creatinina, proteinuria, hematuria, se muere más porque tiene injuria renal aguda. Muchas veces paran de urinar, necesitan diálisis. Y todo esto, recuerden que todos los órganos afectados en este daño multisistémico tienen en común la injuria vascular difusa, el daño de las células endoteliales, fenómenos de vasculitis. Es por eso que algunos autores creen que la COVID-19, además de ser una enfermedad principalmente pulmonar, es una enfermedad que también afecta principalmente a los vasos sanguíneos. Y el daño de todos los órganos que les hablé es provocado tanto por un daño viral directo como por una respuesta inmune aberrante. Una respuesta que no es protectora, sino que es dañina. Principalmente por esto, más que por el daño viral directo. Esto tiene mayor importancia en la fase 2 y en la fase 3 de la enfermedad. Esto también nos ayudó a entender por qué hacia los pacientes que están graves le hacemos profilaxis con heparina y en algunos casos anticoagulación plena o le damos corticoides. Y acá estoy hablando de los pacientes graves, hipoxémicos. Estos pacientes se mueren menos. Entonces, los reportes de autopsias fueron muy útiles y si se realizaron en los pacientes que murieron de COVID-19, al contrario de lo que mucha gente cree que están prohibidos realizar autopsias. No es que está prohibido, está limitado. Hay que hacerlo en lugares que tengan los recursos suficientes para evitar la contaminación del personal de salud. Espero que el video te haya gustado. Déjame tu comentario, tu pregunta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguime aquí y en las otras redes sociales y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau. Chau.